Bueno, vamos a ponerle algo de luz a las últimas informaciones sobre la posible guerra Messi-Bartomeu o Bartomeu-Messi, la posible guerra que muchos están queriendo vender esa táctica nuñista, de primero de nuñismo como siempre decimos para ensuciar la imagen, esta vez del crack argentino Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más Que Pelotas como digo, vamos a poner un poco de luz ante las últimas informaciones aportando nuestro granito de arena para que os quede como siempre lo más claro posible sobre todo que no os hagáis la cabeza un lío o que no os empiecen a dar esperanzas con cosas que no son lo primero es lo primero y es aclarar que Messi no solamente quiere marchar sino que también está pensando ya dónde irá después del Manchester City sabéis que le ha ofrecido un proyecto al Manchester City para retirarse allí como una leyenda algo que aquí no hemos sabido hacer y ofrecerle un sitio en su equipo estadounidense de la misma franquicia que creo que es el New York City donde jugó David Villa ya no se ve en el Barça él no se ve ya vistiendo nunca más la camiseta blaurana ha tomado esa decisión no cree que vaya a cambiarla nunca porque cuando toma una decisión es de armas tomar y ojo tampoco ojo tampoco nunca ha estado más decidido para irse siempre le han llamado siempre ha tenido ofertas siempre su padre pues ha podido hablar con unos o con otros pero jamás ha querido marcharse del Barça esta vez está más decidido que nunca según confirma su entorno esto es una negociación que nadie os meta mentiras en la cabeza no es una batalla de poder ni mucho menos un pulso con Bartomeu al menos no por la parte de Leo Messi él y su familia están listos para probar suerte en otro club, en otra ciudad para marcharse, conocer mundo algo que hasta ahora era totalmente impensable para Leo Messi algo que siempre ha dicho él es que sus hijos no tenían que sufrir lo que sufrió él de idas y venidas de Argentina ni de viajes a otros países ni de estar sin sus padres Leo Messi siempre ha querido mantener su núcleo familiar firme pero toda su familia se ha unido a su idea y entienden que la descalificación y sobre todo el maltrato que ha recibido por parte de Bartomeu hacen que se tengan que unir en este momento y decir oye pues si nos tenemos que ir nos tenemos que ir todos como digo eh a pesar de tener conversaciones Jorge Messi el hermano quien sea con el City con el PSG con el Chelsea en su día nunca nunca consideró necesario marcharse nunca consideró necesario plantearle a su familia el hecho de mudarse de Barcelona más allá luego está el tema de Pep y Messi Messi, Pep quien llamó a quien o más allá de esto hay que saber que Pep jamás llamaría a Leo Messi teniendo contrato con el Barça jamás y sin saber que Messi se quiere marchar de hecho el acercamiento como ya os hemos dicho muchas veces fue por parte del entorno de Messi al City y bueno entre los intermediarios quedaron que Leo tenía que llamar a Pep Guardiola para hablar algo que Pep Guardiola hizo bien porque si no imaginaos la de la culpabilidad que le tacharían desde aquí los medios oficialistas y esta junta podrida imaginaos si ya le tienen odio a Guardiola imaginaos lo que podrían vender de Pep quiere robar a Leo Messi Pep Guardiola lo único que le dijo a Messi es que si él de verdad sentía que se tenía que marchar del Barça que si él realmente había decidido eso que Pep Guardiola le pediría a los dueños del City fichar a Leo Messi pero jamás nunca antes sin que Messi le diga claramente al Barça que se quiere marchar de ahí el burofax y todas esas historias después de esta conversación el Manchester City ve más cerca su sueño que nunca y considera seriamente que la posibilidad de fichar a Leo Messi es totalmente real el entorno de Pep Guardiola imaginaos Guardiola encantadísimo de reencontrarse con su mejor alumno a los 33 años nunca en su vida nunca en su cabeza había previsto que Messi se quisiera marchar del Barça del Camp Nou pero el City obviamente cuyo presidente como todos sabéis ejecutivo es Ferran Soriano y además director deportivo Chiqui Bristain todos con pasado Blaurana ya os dijimos esa expedición que se fue a Manchester a patadas con los nuñistas pues intentarán cerrar este trato lo antes posible de hecho en las últimas horas se ha podido saber que entre el City y Messi ya habría un acuerdo por ese contrato ya sabes los años que firmaría y la cantidad que ganaría y se espera que los intermediarios del Manchester City viajen en escasas horas en escasos días no sabemos cuándo pero bueno en estos días lo harán seguramente a Barcelona para cerrar el trato con el club ojo un trato que de momento no se sabe bien cómo acabará el City confía poder conseguir a Messi totalmente gratis porque saben que la batalla legal de Messi contra el Barça la ganaría Leo Messi porque han consultado un montón de expertos y únicamente uno fue el que dijo que ganaría el Barça todo el resto de expertos consultados le dan la razón a Leo Messi eso sí en ese caso piensan que si no se pudiese sacar gratis y si necesitase negociar pues el importe de la transferencia debería ser modélica mínima algo así bueno eso también podría acabar en una batalla legal que sería el juez el que decidiría el traspaso por cuánto y cómo el Barça insiste el Barça insiste en que tiene una cláusula de 700 millones defiende sus intereses la Junta de Bartomeu que nunca ha estado más cerca de poder saldar todas sus deudas de un plumazo como con esta venda ya lo han hecho bien ya han hecho bien todo el movimiento para que parezca que Leo Messi se quiere marchar y si el conflicto se lleva a los tribunales de la FIFA esto podría obligar a la Federación Española de Fútbol a darle una especie de pasaporte una especie de permiso a Leo Messi internacional a la espera de esta resolución así que Leo Messi podría acabar jugando con el City y nosotros no haber visto un duro algo que no interesa en absoluto a esta Junta en las últimas horas se ha metido el PSG así que la Junta debe estar abriendo botellas de cava porque ante la pelea que se pueden meter por a ver quién da más pasta pues evidentemente Bartomeu tiene que estar ya a estas horas del día a las 5 menos 10 totalmente borracho eso sí el riesgo en este caso del club que lo fiche es que si por lo que sea un tribunal un tribunal de justicia declarara al Barça ganador de ese litigio el club que se hubiese llevado a Leo Messi tendría que abonar 700 millones de euros de la cláusula algo muy muy arriesgado todo esto lleva a que ambas partes normalmente lleguen a un acuerdo evidentemente que a Bartomeu le interesa a esta Junta le interesa vender a Messi y al City le interesa pues no tener que pagar 700 millones de euros por eso hablamos que seguramente pues la Junta directiva del Barça pondrá un precio mínimo eso sí desde dentro de la Junta se filtra que si Messi se va será seguro el traspaso más caro de la historia de fútbol hablan de un montante de a partir de 250 millones de euros pronto veremos como empieza ya la campañita para hacer creer que Guardiola es el culpable que si Messi se va del Barça es porque Guardiola le ha llamado la realidad absoluta y certera es que Messi está harto completamente de la mediocridad en la que ha caído el club de la mediocridad en la que ha caído el club por culpa de esta Junta directiva y si decide irse como está decide irse con un técnico como Pep Guardiola al que conoce absolutamente al 100% y a un equipo a un club serio como el Manchester City con una Junta seria con gente que se dedica al ámbito deportivo como Chiqui Beringstein vaya un club como el que tendría que ser el Barça no como la basura en la que vivimos nosotros la obsesión de Bartomeu en su Junta no es otra que cuadrar los números es lo único que quieren no los fichajes o sea no os penséis ahora que nos darán 250 millones y 250 kilos lo podemos afichar a Salah no sé qué no esto no va a pasar lo primero es cuadrar los números salvarse ellos el culo y con lo que sobre ya ficharemos algo cuidado con esto que están vendiendo mucho humo en este aspecto y no todo es oro lo que reluce conocedores obviamente del malestar de Messi durante mucho tiempo que se lo ha ido advirtiendo a esta Junta directiva han hecho que todo esto se tense de una manera que al final al final Leo Messi decida marcharse filtrando las bajas utilizando a Koeman para llamar unos a otros y decirles que se marchan porque obviamente planes no quiso hacerlo y bueno el objetivo era que Messi reaccionara de la manera en que ha reaccionado y decidiese marcharse y poder señalar pues eso es Messi el que se quiere ir no nosotros de hecho por eso siempre dicen nosotros a la cláusula es el proyecto es el proyecto bueno si tu proyecto es Messi convéncelo con un proyecto deportivo no lo obligues a marcharse y luego vendas no bueno hicimos todo lo que pudimos bueno porque eso es la última noticia que ha salido en TV3 que TV3 que últimamente está filtrando todo lo que dice la Junta Directiva que casualidad que casualidad también serán oficialistas o se habrán convertido en oficialistas han dicho que Bartomeu dimitiría si eso ayudase a que Messi se quedara eso sí Messi debería salir públicamente a pedir la cabeza de Bartomeu o sea tendríamos que ver a Messi en plan dictador quiero que Bartomeu dimita entonces yo me quedaré y eso lo único que haría sería señalar a Leo Messi como culpable como dictador como dueño del club y se quedaría Bartomeu dimitiría seguiría la Junta así que no cambiaría absolutamente nada pero Messi quedaría como un dictador y un malvado en el caso de que eso no pase porque obviamente Messi jamás pedirá la cabeza de nadie porque jamás lo ha hecho nunca ha dicho quiero que este se vaya pues como saben que Leo Messi no va a hacer eso queda igualmente Messi como malo hemos hecho todo lo que hemos podido incluso Bartomeu dijo que dimitiría pero se va porque es malo y Guardiola no lo quiere robar las típicas tácticas primero el niñismo como ha dicho una llamada del Kun Agüero fue clave para que Messi bueno valorase aunque fuera la opción de marcharse al City porque estaba claro que Bartomeu no estaba jugando limpio con Pec Guardiola con Chiqui y Beristain tuvo conversaciones informales como os he dicho esas conversaciones para oye Leo es cierto que quieres venir es cierto que te quieres ir del Barça conversaciones totalmente informales pero nunca ha demostrado su voluntad máxima de irse al revés hasta el día de hoy nunca había dicho si es cierto me quiero ir por eso envió el Burofax para que la Junta se lo creyera y no vendiera lo que está vendiendo que es un pulso no tranquilos que se quedará no 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 es un pulso envió un Burofax para que os quede claro que me quiero ir que no quiero seguir estando con vosotros nunca más esta es su manera de mostrar su opinión al club esperando siempre y cuando que no se filtrase todo esto evidentemente no quiere hacer daño a la afición no quiere añadir más tensión al asunto pero le están aconsejando que hable porque si no podrán ensuciar su imagen lo están haciendo de hecho contra más tiempo se quede callado más ensuciarán su imagen poniendo palabras en su boca que él no ha dicho ojalá llegue una rueda de prensa pronto y aclare todo y sobre todo espero que los señale directamente eso es lo que más me encantaría desde su entorno dicen que está muy emocionado con todas las muestras de apoyo recibidas por parte de la afición culé que está totalmente triste por tener que tomar esta decisión y sobre todo muy agradecido a la gente de que se haya volcado con él en Barcelona todo el mundo está en el bando de Messi y está muy dolido también con las manipulaciones de la prensa las manipulaciones mediáticas a través de esta junta directiva lamentable para condicionar algunos sectores de la afición él sabe que están intentando condicionar la opinión de la afición para que él quede como el malo de la película no tengo muchas cosas más que decir las cosas que quedan por decir es que otra de las mentiras que se contó hace poco es que Koeman tuvo un discurso tenso con él bueno según el entorno de Messi fue una conversación muy cordial solo se habló de fútbol y Messi lo único que le preguntó es por el proyecto deportivo que nombres suenan que fichajes van a venir como va a ir el tema como va a quedar estructurado el equipo o sea se habló de puro fútbol entre Koeman y Messi una imagen que se ha querido vender y que yo creo que Koeman debería darse cuenta que lo están utilizando lo están utilizando como hombre con un látigo porque vuelvo a repetir desde el entorno de Messi se habla de una conversación totalmente cordial donde se habló inclusive de Lautaro de Eric García de nombres y de futuro nunca nada nada tenso como lo que se ha querido vender como si Luis Suárez como si no sé qué pero bueno ya sabéis cómo es esta prensa ya sabéis cómo es esta directiva deja un like en el vídeo si te ha gustado abajo en los comentarios coméntame qué te parece esta última treta del nuñismo del Bartos Rossellismo para joder la imagen de la mayor estrella que hemos tenido nunca en el mundo y sobre todo vuelvo a repetir lo que dije en el anterior vídeo reflexionar porque todos los ídolos del Barça todos todos los mitos vivientes los que viven están fuera del club qué raro que en un club como el Barça Puyol no esté haciendo tareas de algún tipo tampoco Valdés tampoco Xavi tampoco Iniesta Cruyff que en paz descanse tampoco lo hacía y ahora Messi además si a eso le unimos a Pep Guardiola es muy fuerte que los más grandes de nuestra historia no quieran saber nada de esta directiva da para pensar suscríbete si eres nuevo o nueva y nos vemos esta noche 9 y media más que pelotas radio y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video